Venga, vamos a repasar cómo era la suma de fracciones. Por ejemplo, dos tercios menos un sexto. ¿Qué tengo que hacer? Lo que no pasé es hacer el mínimo con múltiplo de 3, 6, 6. ¿Cuál es? No. Mínimo común múltiplo. 3 es 3 y 6 es 2 por 3. Comunes y no comunes al mayor exponente. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Comunes, el 3. No comunes, el 2. Mínimo común múltiplo es 6. ¿Por qué? Porque 6 se puede dividir entre 3 y 6 se puede dividir entre 6. Tengo que poner las fracciones con un 6 debajo. ¿Y ahora? ¿Qué hacía? Tenemos que dividir por el denominador de la primera fracción y después hay que multiplicarlo por el denominador. Entonces sería 6 entre 3 y 2 por 2. Y esto va aquí. Y esta, como ya tiene el 6, se puede poner el del tirón. Esto es 4 menos 1, 3 sextos. Pero así no se puede dejar. Hay que simplificar. ¿Se puede simplificar esa fracción? 6. ¿Qué pongo? No. Tienes que dividir. ¿Entre qué números se pueden dividir estos dos números? El 3 entre 1. ¿Entre igual más? Entre 3. Entonces, 3 entre 3, ¿cuánto es? ¿Cómo? 1. ¿Y 6 entre 3? Bien, un medio. 2 quintos más un tercio. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 5 y 3? ¿No te acuerdas del mínimo común múltiplo? Bueno, el mínimo común múltiplo era tú coges los dos números y vas escribiendo múltiplo. 3, 6, 9. Y del 5, igual. Y tienes que buscar el primero que aparece en las dos listas y ese es el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? 15. Muy bien. Esa es una manera de hacerlo, pero hay una mucho más rápida y económica. Ahora, factoriza los dos números, coge comunes y no comunes al mayor exponente. No hay ninguno común si coges los dos. 3 por 5, 15. Pongo el 15 aquí y aquí. ¿Y ahora qué hago? Ahora que dividí el 15 entre la medida de la primera fracción y multiplicarlo por el numerador. Entonces sería 15 entre 5. 3. ¿Por 2? 6. 6. Y 15 entre 3. Por 1. 5. 5. Y ahora se suma. 6 más 5, 11 y se pone el mismo denominador. 15. Eso no se puede simplificar porque 11 es un número primo. ¿Vale? Procedemos a la edición.